Tenerife Noticias ¿Cuál es la función de ustedes dentro de este taller? Bueno, nos dedicamos principalmente a la reparación industrial de camiones, también hacemos excepcionalmente coches de empresa, algún cliente especial y furgones y hacemos un poco de todo lo que nos viene viniendo. ¿Cuántos años al servicio del cliente? Pues llevamos 14 años trabajando ya en la empresa, llevamos aquí en el polígono en esta nave, llevamos 12 y hace dos años compramos una nave nueva que la tenemos un poquito más arriba porque ya esta se nos quedaba corta. Esto es una empresa familiar, pequeña, pero seguro que donde tratan a sus clientes esencialmente impecable, ¿no? Sí, lo hemos tratado siempre con el mayor aprecio que se puede y durante esta cuarentena hemos intentado hacer todo lo posible para que se sintieran cómodos, desinfectando los camiones, estando todos con mascarillas, con guantes y dándole todo el servicio que hemos podido darle. Ha sido una empresa que ha estado en primera línea de batalla, donde es esencial, sobre todo porque los camiones se estropellan y ustedes han estado a destajo para que ninguna empresa pidiera su transporte para que ustedes también fueran sacando el trabajo de ellos, ¿no? Sí, la verdad que gracias a Dios no hemos tenido falta de trabajo, hombre, sí, la cosa ha aflojado un poco, pero el transporte no para, los supermercados se mueven, la gente come, hay que suministrar a todo combustible y nosotros la verdad que no podemos parar. Oye, ¿cómo han llevado esta cuarentena? Bien, hombre, dentro de lo que cabe hemos estado en lo posible con la mascarilla, lo que se puede, porque la verdad que a veces es un trabajo duro, que es muy físico, te falta el aire, pero bueno, dentro de lo que cabe la llevamos bien. Pues él es Luis, el encargado y hijo también de la propietaria, que la tenemos por aquí, vamos por aquí, vamos a entrevistarla a ella. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Señora Cati. ¿Qué tal? Gracias por atendernos a Canal 4 Televisión. Bien, 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 lo atendemos lo mejor que podemos, lo mejor que podemos. Gracias por abrirnos las puertas y sobre todo por ser esta empresa tan solidaria también, porque sé que ustedes también son muy solidarios, ¿no? Sí, nos hemos volcado en que a nuestros clientes no les falte de nada, hemos estado sábados, domingos, días de fiesta, que no les falta de nada, que estén atendidos. Y hemos intentado hacerlo lo mejor que hemos podido y creo que lo hemos conseguido. Seguro que sí. Cati, ¿qué se aproxima en un corto o un largo tiempo sobre el futuro para esta empresa y sobre todo con esta cuarentena? Yo creo que lo mejor que hay ahora mismo es tener voluntad y tirar para adelante y no hundirnos sin intentar nadar. O sea, que vienen tiempos difíciles, pero aquí vamos a estar aguantando hasta que Dios quiera. ¿Cuántos miembros forman en plantilla esta empresa? 12 personas. 12 personas. ¿No has hecho ERE ni ERTE? ¿Has mantenido la empresa? Hemos mantenido la empresa, algunos ya tenían sus vacaciones, bien, todos han colaborado, tenemos un equipo estupendo que todos nos han apoyado y perfecto, no hemos hecho ERE ni nada. Perfecto, para adelante. ¿Un llamamiento que quieres hacer a toda la gente que nos está viendo, a tus clientes y a la gente que nos sigue en Canal 4 Televisión? Yo creo que lo mejor es no bajar la guardia, intentar salir para adelante, positividad desde por la mañana hasta por la noche y sobre todo unión, que se unan el equipo, la empresa, los empleados y que haya mucha unión. Con eso saldremos adelante. Pues esto ha sido desde el Polígono Industrial de Guima, desde el taller Chaisa. Muy buenas tardes y saludos.